Hola usuarios de Colombia.com, nos encontramos en la feria Tecno Multimedia y Tecno Televisión y Radio, aquí en Corferias. Hoy con Ricardo Sotelo, quien nos va a hablar un poco de señalización digital, para que se relacione más con el tema de reconocimiento facial. Hola Ricardo. Hola, ¿cómo está Linda? Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de cómo funciona y cómo están implementando esta tecnología en hoteles, en restaurantes y cómo funciona. Ok, bien, como muchos algunos ya conocen o muchos de pronto ya conocen, la señalización digital es la implementación de pantallas en diferentes locaciones y es en locaciones justamente donde la audiencia no tiene una recurrencia común como es en el hogar, donde está viendo televisión. En este momento nosotros, en el medio, que es la compañía líder de señalización digital en Colombia, hemos implementado todo lo que es el sistema de reconocimiento facial en estas redes de señalización digital. El objetivo es capturar datos. ¿Qué es lo importante con este sistema de reconocimiento facial? La persona cuando está frente a una de nuestras pantallas y ve el contenido, observa la información, el sistema inmediatamente captura la información respecto a cuántas personas han visto ese comercial o esa pieza publicitaria, la edad, el género, la distancia, el tiempo de permanencia. Nuestra compañía es líder en la distribución de sistemas de transmisión, tanto de radio como de televisión, en tecnologías digitales. Para el caso particular de Colombia, tenemos para la tecnología de televisión digital TRSTTT, más o menos un 70% de la base instalada de transmisores fueron provistos por nuestra compañía. ¡Gracias!